Es el correcto. Hay bastante viento, ¿no? Hay mucho viento. ¿Sentís que se mueve del costado? Sí, sí. La verdad, espectacular manejando vos, Nenae. Sí, pero me gustaría un poco más rápido. Bueno, más rápido, ¿no? Todavía porque estamos con lluvia, de viento. Además lo tengo a Fernando ahí, que va despacito. Y además está tu hijo ahí delante, que está mantenido y frenada. Claro, pero bien, bien. Todo, todo en orden. ¿Te sentís cómoda? Sí. No, yo, me tranquilo. Para nada nervioso. No te creo, no te creo. No, está bien, está bien. Bueno, cuando quieras manejar un ratito, capaz que te des el volante. Aunque vos, a mí, no me dejaste el volante nunca. ¿Cómo no te dejaste? Cuando en la Ruta 40 no me prestaste el volante, ya por las... No me lo voy a olvidar en la vida. Son muy rincorosas. ¿Vos querés que te acompañes? Y si vos querés que te acompañes acá y otras veces, me vas a tener que dejar manejar. Bueno, pero escucha, me he dicho que la mujer y el volante no se prestan a nadie. No, que las mujeres son rincorosas y nunca se olvidan. Ah, bueno. Eso también se dice, ¿no? También se dice. Siempre sacamos una... Siempre se acuerdan... Aquello de aquella vez. De aquella vez. Ah, sí. Yo, por suerte, no tengo memoria y ya te perdoné todo en la vida. Bueno. Sí, no, che. Pues la verdad... Es un sueño. Como venía con las dos ruedas de esa máquina, ¿viste? Sí. Yo veo que el viento... Es el viento. Tenés que tenerlo el volante. No es cuestión de... Claro, no es muy aleudinámico el motorhome. No, es el corcito mío. Pero va bien, va bien, va bien.